la luz sucre mar caribe océano atlántico colombia 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 que le ponen la cosa Queso Y Coco Francia Rios Avocato Sos Rios ¡Hola Alejita! ¿Cómo va? ¿Cómo ha estado? ¡Ay sí! Nos vinimos aquí los dos cuchibar y a disfrutar a relajar como un ratico. ¡Qué rico usted y yo! ¡Evampurando! ¡Ay, gracias papito! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! 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 ¡Saludos a todos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!